En Yucatán es necesaria una ley para regular a las agencias inmobiliarias para contar con agentes mejor preparados y evitar la informalidad en el sector, manifestó Juan Carlos Martínez Murillo, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Dijo que la ANPI está en la disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades para poder hacer una ley del ramo acorde a sus exigencias actuales. Señaló que en 2013 Mérida se consolidó como una de las cinco ciudades del país con mayor plusvalía, con un 3% superior a la media nacional, lo que genera una mayor oportunidad para el sector inmobiliario. Los profesionales inmobiliarios consolidan la preferencia de una demanda más exigente por vivir mejor cada día y obviamente hacer mejores negocios inmobiliarios. Esto propicia una mayor conciencia y eficacia para sugerir a los empresarios, desarrolladores y clientes vendedores cómo generar modelos integrales en las urbanizaciones, en colonias, en la costa, en las ciudades del interior y en los productos inmobiliarios en general para afrontar y solucionar en dos días mejores productos para mercados más exigentes. Agregó que la agrupación que preside agrupa a 45 empresas que manejan una cartera de 5.000 propiedades con un valor conjunto de 6.000 millones de pesos. Con imágenes de Víctor Wicap, Liliana Hernández, Notivision.